hola bienvenidos a un nuevo capítulo de su novela favorita desde que cambiaron las historias esta nueva temporada se pone más emocionante en el capítulo de hoy 555 bildan tiene un nuevo plan para desatar la furia de humeira y nuevamente aparecerá yusuf pues bien empezamos bildan lleva a elif a limpiar la habitación de humeira mientras elif está limpiando bildan se acerca a las cosas de humeira donde ésta guardaba con recelo una cajita de regalo bildan saca de esa cajita un carrusel musical y lo deja a un lado mandando a elif a limpiar justo cerca del carrusel y bildan se va de la habitación dejando a elif sola elif al ver el carrusel tiene la reacción de una niña de su edad de tener curiosidad por tocarlo mientras bildan la está espiando atrás de la puerta y al ver que elif agarró el carrusel murmura perfecto mi plan va a salir bien mientras que elif agarra el carrusel y lo hace sonar elif escucha la melodía y se le caen las lágrimas en sus ojitos ya que le vinieron los recuerdos de la tercera temporada aquella vez cuando yusuf encontró un carrusel similar y contó la historia que fue su primer regalo que él le compró a su madre mientras elif seguía con sus recuerdos en la habitación de humeira viene la siguiente parte del plan de bildan donde está al ver a humeira en la sala hablando por teléfono empieza a gritar elif elif donde estas niña humeira pregunta que sucede bildan y esta bruja le responde estoy buscando a elif no la encuentro hace rato tengo miedo que esté haciendo travesuras las palabras de bildan desatan la furia de humeira quien empieza a gritar donde está esa ladrona que no esté en mi habitación porque te juro que la voto al momento de que humeira llega a su habitación y ve a elif con el carrusel musical le vienen los recuerdos a humeira y acá conoceremos su gran secreto aparece ella embarazada junto a tarik este villano le acaricia el vientre a humeira y le da la cajita con el carrusel dentro su felicidad era inmensa pero se rompió la felicidad con la pérdida del bebé actualmente ella no puede tener hijos ella empieza a llorar y empieza a gritarle a elif suelta eso niña suelta el carrusel de mi hijo elif se asusta pero humeira se lanza encima de elif para tratar de quitárselo a la fuerza elif asustada suelta el carrusel este cae al piso y se rompe antes de seguir te invito a suscribirte y activa la campanita de notificación para que no te pierdas cuando suba un nuevo vídeo ahora seguimos una vez que el carrusel cae al suelo y se rompe humeira enfurecida agarra elif por el brazo y gritando le dice te vas a largar de esta casa mocosa rompiste el carrusel de mi hijo lárgate ahora mismo y saca elif arrastras y la tira con fuerza hacia el piso que nuestra pequeña cae al piso de rodillas y se hace grandes heridas vamos a ver cómo le sangra mientras buildan sonríe de ver esta espantosa escena reyhan puede ver a elif por la ventana que está tirada y llorando y sale corriendo para ayudarla mientras que humeira le está reclamando a la sultana macide la sultana le dice cómo puede ser tan cruel con una niña el hijo que perdiste nos hizo sufrir a toda la familia pero elif es una niña macide le pide a reyhan que la lleve a elif a la sala para limpiarle las heridas y ahí elif le pide disculpas a humeira mientras todo este escándalo sucedía en la sala buildan estaba gozando del espectáculo feliz cuando sale la empleada y elif y le pregunta a buildan que sucede buildan le responde nada es todo por las travesuras de elif y elif se queda pensando elif es una niña tranquila que no hace travesuras que extraño que habrá pasado y bueno deja en tus comentarios qué opinas de este capítulo qué opinas de la cuarta temporada nos vemos en un próximo capítulo un cordial saludos a todos ustedes y mil bendiciones suscríbete y activa la campanita de notificación gracias hola bienvenidos a un nuevo capítulo de su novela favorita desde que cambiaron las historias esta nueva temporada se pone más emocionante en el capítulo de hoy 555 buildan tiene un nuevo plan para desatar la furia de humeira y nuevamente aparecerá yusuf pues bien empezamos buildan lleva a elif a limpiar la habitación de humeira mientras elif está limpiando buildan se acerca a las cosas de humeira donde está guardaba con recelo una cajita de regalo buildan saca de esa cajita un carrusel musical y lo deja a un lado mandando a elif a limpiar justo cerca del carrusel y buildan se va de la habitación dejando a elif sola elif al ver el carrusel tiene la reacción de una niña de su edad de tener curiosidad por tocarlo mientras buildan la está espiando atrás de la puerta y al ver que elif agarró el carrusel murmura perfecto mi plan va a salir bien mientras que elif agarra el carrusel y lo hace sonar elif escucha la melodía y se le caen las lágrimas en sus ojitos ya que le vinieron los recuerdos de la tercera temporada aquella vez cuando yusuf encontró un carrusel similar y contó la historia que fue su primer regalo que él le compró a su madre mientras elif seguía con sus recuerdos en la habitación de humeira viene la siguiente parte del plan de buildan donde está al ver a humeira en la sala hablando por teléfono empieza a gritar elif elif donde estás niña humeira pregunta que sucede buildan y esta bruja le responde estoy buscando a elif no la encuentro hace rato tengo miedo que esté haciendo travesuras las palabras de buildan desatan la furia de humeira quien empieza a gritar donde está esa ladrona que no esté en mi habitación porque te juro que la voto al momento de que humeira llega a su habitación y ve a elif con el carrusel musical le vienen los recuerdos a humeira y acá conoceremos su gran secreto aparece ella embarazada junto a tarik este villano le acaricia el vientre a humeira y le da la cajita con el carrusel dentro su felicidad era inmensa pero se rompió la felicidad con la pérdida del bebé actualmente ella no puede tener hijos ella empieza a llorar y empieza a gritarle a elif suelta eso niña suelta el carrusel de mi hijo elif se asusta pero humeira se lanza encima de elif para tratar de quitárselo a la fuerza elif asustada suelta el carrusel este cae al piso y se rompe antes de seguir te invito a suscribirte y activa la campanita de notificación para que no te pierdas cuando suba un nuevo vídeo ahora seguimos una vez que el carrusel cae al suelo y se rompe humeira enfurecida agarra a elif por el brazo y gritando le dice te vas a largar de esta casa mocosa rompiste el carrusel de mi hijo lárgate ahora mismo y saca elif arrastras y la tira con fuerza hacia el piso que nuestra pequeña cae al piso de rodillas y se hace grandes heridas vamos a ver cómo le sangra mientras bildan sonríe de ver esta espantosa escena reyhan puede ver a elif por la ventana que está tirada y llorando y sale corriendo para ayudarla mientras que humeira le está reclamando a la sultana macide la sultana le dice cómo puede ser tan cruel con una niña el hijo que perdiste nos hizo sufrir a toda la familia pero elife es una niña macide le pide a reyhan que la lleve a elif a la sala para limpiarle las heridas y ahí elif le pide disculpas a humeira mientras todo este escándalo sucedía en la sala bildan estaba gozando del espectáculo feliz cuando sale la empleada jilis y le pregunta a bildan que sucede bildan le responde nada es todo por las travesuras de elif y elif se queda pensando elif es una niña tranquila que no hace travesuras que extraño que habrá pasado y bueno deja en tus comentarios qué opinas de este capítulo qué opinas de la cuarta temporada nos vemos en un próximo capítulo un cordial saludos a todos ustedes y mil bendiciones suscríbete y activa la campanita de notificación gracias gracias por ver el video